Si le interesa la cosmetología o si le interesa la estética, la variedad de cursos que ofrece CESE es realmente muy interesante. Y durante todo el año, eso es lo fundamental. Estamos viendo el curso de cosmetología. Un curso que está programado en cuánto tiempo? En nueve meses de duración. ¿Y qué ha empezado cuándo? Este ya empezó hace ocho meses, ya están terminando las chicas. ¿Qué han aprendido en todo este tiempo? Y muchísimo, han aprendido los distintos tipos de piel, a tratar algunas patologías como por ejemplo acné, técnicas de drenaje facial para tratar rosácea, algunos tipos de mancha y sobre todo a utilizar las puntas de diamantes que sirven para renovar la piel. ¿Qué podés contar de este grupo? Y yo estoy contenta porque es un grupo muy dinámico, tengo gente de todas las edades, desde 20 años hasta 55 y realmente combinan muy bien. Son nueve meses ya casi que estamos trabajando con este grupo y las chicas están muy contentas. Hay gente que viene del interior, hay gente que viene del interior del Chaco también. Y realmente no se ha perdido el entusiasmo, continúa intacto el entusiasmo porque todos los días, todas las clases van aprendiendo temas nuevos. ¿Ya hay fecha para un nuevo curso? Sí, sí, inicia un nuevo curso el día sábado 14 de mayo a las 14 horas. Lo interesante es que tienen un nuevo aval. Exacto, tenemos el aval de la Asociación de Cosmetología y Estética de la mano de la Escuela Java Heyman de Buenos Aires. Felicitaciones Jenny. Muchísimas gracias, gracias, gracias.